Este periodo puede usualmente durar de tres meses a dos años. Se dispara mayormente porque el campo geomagnético hace que la gente se enloquezca. Esto es lo que causa el colapso de los sistemas sociales del mundo. El mercado de valores colapsa, los gobiernos se hacen disfuncionales y se invoca la ley marcial, pero no funciona porque los militares están teniendo el mismo problema. A esto le sigue la escasez de comida y de otros suministros. Para rematar, mucha gente se vuelve paranoica y busca sus armas. Nadie está seguro sobre la superficie de la Tierra. No obstante, debido a la tremenda ayuda que nuestros hermanos espirituales extraterrestres nos han proporcionado y al dramático cambio de conciencia que hemos alcanzado nosotros solos, existe una oportunidad excelente de que no pasemos por este peligroso periodo y de que si lo hacemos, este sea muy rápido. De hecho, no me sorprendería que no tuviéramos ninguna alerta, excepto por las 5 o 6 horas de las cuales hablaré más adelante. Si nos fuéramos a preparar para esta fase en el plano físico, tendríamos que almacenar comida para por lo menos dos años, en un refugio bajo tierra. Sin embargo, si entráramos en este refugio subterráneo al comienzo del vuelco, no podríamos salir. ¿Por qué? Porque el vuelco dimensional nos llevará a una nueva dimensión dentro de la conciencia de la Tierra, un lugar donde la tercera dimensión, nuestro mundo normal, no existe. Una vez que el vuelco comienza, el mundo pridimensional morirá, así que es algo poco factible almacenar comida y suministros en un refugio y esperar emerger después de que todo pase para continuar con la vida de siempre. Una gran parte de nuestra población hizo esto anticipándose al problema del I2K. No hay nada malo en hacer esto, pero deben comprender que no los va a salvar. Ninguna preparación física te va a ayudar en los niveles dimensionales superiores. El éxito allí depende de tu conciencia espiritual y mayormente de tu carácter. Sí, carácter. Lo explicaré pronto. De seis a cinco horas antes del vuelco esta fase es la más extraña desde el punto de vista humano. Los nativos americanos de la tribu en la cual nací por primera vez cuando vine a la Tierra, el pueblo Taos, dicen que te vayas al pueblo, cierres las cortinas, no veas afuera y ores. Mirar hacia afuera solo puede producir miedo, lo cual es la última cosa que necesitas. Un fenómeno muy extraño comienza en esta fase. Las dos dimensiones empiezan a superponerse. Puede que estés sentado en tu cuarto y de pronto algo aparece de la nada, que no tiene explicación en tu mente. Habrá objetos cuadridimensionales que no encajarán en tu comprensión de la realidad. Verás colores que nunca habías visto antes en tu vida. Los colores serán extremadamente brillantes, pareciendo que poseen su propia fuente de luz. Los colores parecerá que se emiten en vez de reflejarse. Y tienen una forma que tu mente no es capaz de explicar. Estos objetos serán las cosas más raras que nunca hayas visto. Está bien, es un fenómeno natural. Mi firme sugerencia es que no toques esos objetos. Si lo haces, te empujarán instantáneamente a la cuarta dimensión y acelerarán tu ritmo vibratorio. Será más fácil y mejor si evitas moverte tan rápido. Si es inevitable, entonces será la voluntad de Dios. Seis horas antes del vuelco. Comencemos seis horas antes del vuelco. Te despiertas en una mañana clara y fresca, sintiéndote grandioso. Mientras te levantas, te percatas de que te sientes muy liviano y un poco raro. Decides bañarte. Mientras observas el agua, percibes algo a tu espalda. Te das la vuelta y ves un objeto grande y brillante de colores extraños, flotando a un metro sobre el suelo junto a la pared. Mientras tratas de descubrir qué es esto, otro objeto más pequeño aparece de la nada a unos cuantos centímetros de distancia. Estos comienzan a flotar alrededor del baño. Tú saltas y te diriges a la habitación, para encontrarla toda llena de esas cosas extrañas e inimaginables. Puede que sientas que estás sufriendo un colapso mental o que tienes un tumor cerebral que está afectando tu percepción, pero ninguno de estos es el caso. De pronto el suelo comienza a caerse en pedazos y toda la casa comienza a distorsionarse. Tú sales a la naturaleza, donde todo parece estar normal, excepto que hay muchas de esas cosas extrañas por todas partes. Decides sentarte y no movete. Recuerdas tu mechaba y comienzas a respirar con atención. Te relajas en el fluir de frana que se mueve por tu cuerpo. El gran mechaba gira envolviéndote en su calor y seguridad. Te centras y esperas, porque lo que está a punto de pasar es la gracia de Dios. No hay realmente ningún lugar a donde ir. Es el paseo más grandioso que te puedas imaginar. Es antiguo y también totalmente nuevo. Es hermoso y te sientes fantástico. Te sientes más vivo que cuando estabas en la realidad normal de la Tierra. Cada respiración parece ser más entusiasta. Tú miras el paisaje, por el cual se desliza una niebla roja y brillante que rodea todo el espacio donde estás. Muy pronto te sientes rodeado por la niebla roja, que pareciera tener su propia fuente de luz. Es niebla, pero de hecho no se parece a ninguna niebla que hayas visto antes. Está por todas partes ahora y tú estás inclusive respirándola. Un sentimiento extraño llega a tu cuerpo. No es algo malo, sino inusual. Notas que la niebla roja se está transformando lentamente en naranja. Rápidamente ves que ya no es naranja sino que se está tornando amarilla. La amarilla cambia muy rápido a verde, luego azul, luego púrpura, luego violeta, luego ultravioleta. Entonces un poderoso destello de luz blanca pura explota en tu conciencia. No solo estás rodeado de esta luz blanca, sino que te da la impresión de que eres la luz blanca. Para ti no hay nada más en la existencia. Este último sentimiento parece continuar por largo tiempo. Lenta, muy lentamente la luz blanca cambia a una más clara y el lugar donde te encuentras se empieza a hacer visible de nuevo. Solo que parece que todo es metálico y hecho de oro puro. Los árboles, los animales, las casas, las otras personas, excepto tu cuerpo, que puede o no parecer como oro. En forma casi imperceptible, la realidad de oro metálica comienza a ser transparente. Muy lentamente todo comienza a verse como vidrio dorado. Puedes ver a través de las paredes, inclusive puedes ver a la gente caminando detrás de ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!